Papi, perdón Ey, ¿qué onda? Oigan, ¿y entre el server? ¿Dónde están? Papi, me está ganando alguien en la cabeza Háblale, dile ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Contéstale No, no, mami Ay, papi, me está ganando alguien en la cabeza, papi Es un zombie, Bárbara Terrehill Papi, Jesucristo mío, papi, corre En la colmena, mi amor Ok, adiós Papi, alguien le respondió y le dijo En la colmena, mi amor Ok Luis, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No entiendo mucho ¿Cuál será nuestro plan? Reír y beber es solamente para los problemas No es un estilo de vida Y tú lo estás tomando como tal Has tomado un consejo de la Gran Virichka Para... Sí, reímos y bebemos Pero aparte chichamos, papi Te voy a conseguir un par de mujeres, papi ¿Lui? Que tú vas a querer Que te amamanten por el resto de la noche, papi ¿Lui? ¿Lui? Dímelo Eh, yo no me interesan las mujeres Pero papi, tú estabas buscando a alguien que amamantara a la Gran República, papi Sí, pero eso no es sexual Es simplemente como cordialidad Papi De todas las historias que he contado Ahora me vienes a decir que tú no buscas nada sexual Luis, yo soy gay Papi, me has contado Papi Pero si tú andabas buscando a una mami hace rato Eh, no Iba a alimentar a Brichka, papi No Abuela En Brichkiano Es un hombre Fuerte y maduro Ah Entonces, pero dijiste que has conocido a una mujer Oh, sí Y luego de esa decepción con mi hermano Me di cuenta de que lo mío no son las mujeres No Bueno, papi Te consigo a alguien, papi No, no, no No Nunca he estado con uno, Luis Sí, sí Sí Entonces, si eres gay Si eres gay, entonces ¿Quién va a alimentar a la gran república de Brichka Si tú tienes que ser una mujer? Específicamente Según lo que tú me contaste No va a poder seguir la república de Brichka viva, papi Broma occidental ¿Cómo? ¿Tara? Decir que eres gay ¿Sí? El otro día dije esa broma Y me metieron un pene en la boca Papi Papi Tranquilo, papi No digas esas cosas Viste que aquí hay muchos que Ya saben, ¿no? Como son tiempos difíciles Les cuesta chichar Entonces, si tú andas diciendo por ahí ¿Quiere que gay? Cualquiera se te avienta, papi Y que sea lo que Dios quiera con tu mano Mira, Louie Yo te podría seguir organizando esta cita de la que te hablé Pero ocupas una mujer Y te diré una cosa Chichar está bien, pero no es un estilo de vida Tú necesitas una mujer Con la cual puedas crear una familia Y tener hermosos hijos Bueno, vamos, chichar Louie Papi ¿Sí? Mira Yo te voy a decir una cosa, cabrón ¿Sí? ¿Quieres ganarte un par de viales? ¿Cómo? Para tener que comprarte tus cositas Y sacar un par de fotos ¿Sí? Vámonos para la city Matamos un par de zombies Que dan un montón de viales Nos venimos Y después venimos y bebemos Y compramos un par de putas Y chichamos No, no, Louie Primero debes conocer una mujer Es importante Tú necesitas una mujer Louie Te voy a decir una cosa El otro día fui al hospital Por comer demasiado arroz con leche El doctor me sacó el arroz Pero tú debes de sacarme la leche He estudiado mucho el humor Vi cuatro temporadas de Two and a Half Men Pa' mí Eso es muy difícil verlo en esta época Lo tengo Sí Lo tengo Bueno, papi Como te decía Yo No pienso buscar una mujer Yo ahorita es que no soy dueño de nadie La única mujer que estaba a punto de darme la oportunidad Murió Se desapareció Sígueme Estás un poco decaído por la muerte de tu chica Te mostraré que no es la única mujer en el mar Muerta, muerta está Muerta, muerta está Muerta, muerta está Mira, mira, Louie Venga, ¿qué dejo esto? Sí, sí, sí Hola, señorita Buena está ¿Qué pasa, mi rey? Hola, ¿es tu pareja? Dígame Ella es tu pareja, tu mujer Ojalá, compito, pero ¿Crees que ella esté a la venta? Papi, es que no Es que Perdón, es que en la República de Britschka Compran a las mujeres con vacas No, no, no Ovejas 10.000 viales No, mentira Con ovejas, perdón No, no, no No se vende No se vende Ni nada por el estilo Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No, papi Ella no Ella le ofreció entrar a mi frecuencia sexual Y no quiso Luis Tal vez deberías enamorar a una mujer Como se hace a la antigua Tengo una idea Yo puedo decirte por la radio Que decirle a las mujeres Bueno, papi Pero es que yo ya Mira, papi Yo ya pego golpes Y es que yo ya estoy chichando Yo cualquiera que le meta Viene Viene conmigo Luis Apestas a semen Papi Es muy difícil conseguir A ver, ahí está, Blue A ver, a ver Luis, Luis, Luis Espera, espera, espera ¿Qué? Vas a decirle para llegar Blue Qué maravilloso verte Ok Dile eso Estamos hablando nomás Es algo casual No es nada malo Blue Mami ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Y ustedes qué tal todo? Todo bien, mami Mira, te presento a mi amigo Borg Él es de la gran república de Britschka ¿Sí? Hola, buenas Buenas ¿Y qué le pasó aquí a la mami? ¿Qué le pasó aquí a la mami? Que está toda Moleteada No lo sé Resparte yo y ya estaba ahí aquí Señorita Blue Mi amigo Demuestra un gran interés Silencio Hacia usted Perdónalo, perdónalo Es que le cuesta traducir el español Casi no sabían hacerlo bien Mi amigo Demuestra un gran interés Hacia usted Y se preguntaba Si aceptaría asistir A una cita Romántico Junto a él Organizada por mí Yo les cocinaré A la luz de la luna Y les cantaré Los más hermosos Himnos britschkianos Perdón Blue Perdón Yo no quería No quería esto No quería esto Lo que pasa es que mi amigo No sabe traducir bien las cosas Tranquila ¿Usted acepta O no acepta? No, es que no Es que Estoy seguro Te está invitando a ti Y me está poniendo a mí Solamente Hipotéticamente hablando Si lo que yo estuviera diciendo Es real ¿Usted acepta o no acepta? Gracias No Es que papi Cállate No No Uh Qué matazo Duele Ouch Ouch Eh Ok No se preocupe Uh Dolió Duele Vámonos Corre Perdónalo Lui 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 Ok Lui Vamos con el plan B Plan B Plan B Papi 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 Tranquilo Vamos a calmarlo Papi Papi Es que yo no quiero una relación Yo no quiero salir con nadie Blue y yo la llamamos fácil Blue y yo estamos hablando Blue y yo estamos nomás chichando un poquito Pero tranquilo Blue parece que hace de todo excepto chichar contigo Mami Parece ser que Blue no chichea contigo Mami pregúntale que hicimos anoche Ok voy A preguntarle A preguntarle Blue Blue Eh disculpa el atrevimiento Que hiciste con el anoche Gracias Papi nada Papi de que esta Perdona Creo que le voy a pegar un tiro en la cabeza este hombre eh Blue Disculpame Eh tu chicheaste con el Que Papi Es que de que esta Ay perdón Perdón Me siento muy Me siento muy apenado Me siento muy apenado Ok Blue Una disculpa Mi amigo es mentiroso E inventó que chicheas con el Te lo juro que no dije nada Este hombre Este hombre esta loco Si Dijo Dijo algo como Papi Anoche chiche con ella Papi Pregúntale que hicimos ayer Papi Papi Te lo juro que no he dicho eso Mami Perdón Si Este hombre esta loco Mira con lo que vino ahorita Y mira con lo que esta diciendo ahorita Creo que no Me voy Me voy Me voy Aprende a comportarte Cabrón Y no llore Que usted es un hombre No es una niñita Compórtese a la verga No es una niñita No es una niñita No es una niñita Me pego un coño Si Si Demando Si 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 Adios señor Gracias Si No es una niñita Deja de llorar Cabrón Mira el chon Que hiciste Tu te inventaste Que chicheas con ella Y ella no chichea contigo Le te da La acabas de conocer El día de hoy Estas dando una imagen Que no es real Y tu amigo mio Estas mintiendome Es que no estoy mintiendo Papi Pero no lo voy a decir En frente de todos ahí Va a decir Ah si estoy cogiendo Con este hombre Si ella estuviera orgullosa De que tu pene Entró en su vagina virgen Ella lo diría Pero ella siente vergüenza De su vagina Aún cerrada y estrecha Ay papi En serio Es que no Yo no te entiendo En serio Yo no te entiendo Mi gorrito Deja de hacer un par de cosas Y nos vamos para Nos vamos para la Siria ¿Ok? No A hacer un par de viales No ¿Cómo que no? Yo me iré No quiero ir a la Siria Por viajes Yo me iré Louis ¿A dónde? De viaje A mí Acabo de despertarte De mi grandísimo sueño Y ahora ya te vas ¿Ya me ves con mi gorrito Louis? Si Ya te veo con tu gorrito Pues ya estoy listo Louis ¿Para qué? Para emprender el viaje Así es Si ¿Y para dónde coño vas? Carajillo No Para irme contigo Tonto Tonto imbécil Puto idiota Pedazo de mierda Como miraba el inventario F2 Louis Ay perdón Papi Yo quiero chichar con ella Papi Y darle todo Papi Papi Consiguió un carro Y nos vamos para la ciudad Para la Siria Ahí está uno para el guiado A ver si nos llevamos ahí Pero Louis 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 ¿Te vas a robar ese coche? Claro Vamos para la Siria Vente Ok Louis está abierto Louis 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 Sí Louis Eh Louis No Yo Cuando te dije De vivir los días De buena manera No era esto Ya Músculo B ¿Verdad? No No quiero Este coche Se ve caro Y se ve único Nos van a matar Louis ¿El carro De la colmena? Aquí da frecuencia Para ver si hay civiles Pidiendo ayuda Vamos y lo salvamos ¿Qué? 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 Louis Hola ¿Estás tú bien? Hola Perdón Casi nos chocamos Sí ¿Todo bien? ¿Quién es el auto ese? Papi Ese auto es de un amigo mío ¿Eh? ¿Te lo prestó? Ah sí Me lo prestó papi Sí Tu amigo nos dijo Oh Llévense mi Louis ¿Seguro papi? ¿Sí? Sí Si quieres llamarla por la frecuencia Frecuencia 69 No, no, no Esa es la frecuencia que me pasaron a mí No se hagan, ¿eh? ¿Cómo que es la frecuencia? Pues la frecuencia del sexo, mami ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba El que te prestó el auto? Louis, vámonos Louis, vámonos Louis, Louis Vámonos Louis Te dije Te dije Que era un mal ideal Estás Y cuando nos Hijo de puta Nos siguen Louis Nos siguen Louis ¡Esto no es a lo que yo me refería! Nos siguen siguiendo Louis Louis Nos van a matar Louis No quiero morir He llegado muy lejos Vine desde la puta república de Britschka Louis No para que me mate Un puto idiota Por un puto Toyota No vas a morir No vas a morir papi ¿Es un Toyota? Sí, sí, sí Perdón No entiendo mucho de coches En Britschka Tenemos un tipo de Oh Oh, oh, oh ¡No! Acerca de los motores A mí nos están disparando ¿Eh? ¡Éloí! ¡No estoy en el coche! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! Oh Digamos ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! Se solicita atención de tipos Que robaron Mitsubishi Lancer Evo en colmena Puta madre, poco Dios, Dios Papi No eres Necesito tu ayuda, papi Unos tipos nos quieren matar, papi Le mandas un saludo antes de que revivas Le dispararon a board, papi Main, gracias, hermanito Lo estoy buscando, lo estoy buscando, espérame Dale cargar ¿Te cargué? No A ver, ¿cómo llamamos un admin? Eh... Admin ticket Súbete al coche porque te van a comer No, es que yo me quedé bugueado Hijo de madre Yo no me puedo mover de aquí Y... No puedo sacar, hermano No puedo hacer nada ¿No era admin call o coladmin? Algo así Espérate Ok A ver Que haya mí el admin En el comando Ok La zona bug Aquellos también se llenaron de zombies Perreo, loco Los están atacando los zombies Estaba quedando buena la persecución No No No